Propiedades del cardomariano. La principal propiedad de esta planta que cabe destacar es su acción como agente hepatoprotector. Dicho de otro modo, el cardomariano es ideal para proteger el hígado y ayudar a regenerarlo. Esta propiedad surge principalmente de su alto contenido en silimarina, un flavonoide, el componente más importante que se extrae de sus semillas, cosechadas de sus frutos maduros una vez la planta se empieza a secar. Pero hay otras propiedades del cardomariano que vale la pena mencionar. Antiinflamatorias. Antioxidantes. Antialergénicas. Astringentes. Diuréticas. Venotónicas. Digestivas. Colagogas. Hipoglucemiantes. Hemosstásicas. Antiemorrágicas. Febrífugas. Antidepresivas. ¿Para qué sirve el cardomariano? Dada su larga lista de propiedades, el cardomariano se usa como remedio natural en el tratamiento de una gran amplitud de dolencias. A continuación, te hablamos más detalladamente de los beneficios del cardomariano. Es un tratamiento efectivo para empachos e intoxicaciones, así como para envenenamientos por el consumo de ciertas especies. También resulta beneficioso para aligerar las digestiones pesadas y para la pesadez abdominal. Ayuda a controlar los niveles de colesterol ya que contribuye a elevar los niveles del colesterol. Bueno, el HDL contribuye a reducir el LDL o malo y mejora los niveles de triglicéridos. Es útil para el tratamiento de la hepatitis, así como en el del hígado graso. Ayuda a perder peso. La silimarina presente en el cardomariano puede resultar beneficiosa para aquellas personas que deseen bajar de peso. Ante casos de cirrosis u otros daños en el hígado por el consumo de grandes cantidades de alcohol, el cardomariano también puede ayudar a aliviar algunos síntomas y molestias. Reduce los síntomas de las alergias estacionales si se utiliza como apoyo de algún otro antihistamínico. El cardomariano se ha utilizado también de forma casera para reducir los niveles de azúcar en sangre. Rejuvenece la piel. Estudios han revelado que el cardomariano puede mejorar las condiciones de la piel. Debido a la propiedad antioxidante que posee esta planta, es capaz de regenerar las células de la piel, protegiéndola y dejándola suave y terza. Debido a sus propiedades antiinflamatorias y diuréticas, el cardomariano también es muy beneficioso para el tratamiento de vías urinarias inflamadas, por lo que es un acierto tomarlo ante los síntomas de cistitis o prostatitis. Esta planta también es capaz de hacer más llevaderos algunos síntomas de la menopausia. Hablamos, por ejemplo, de los sofocos, las migrañas intensas, los sudores nocturnos, etc. Contribuye al normal funcionamiento de la vesícula biliar y del sistema digestivo. El cardomariano estimula la producción de bilis y de enzimas digestivas, lo que mejora el sistema digestivo. Aporta una nutrición celular profunda. Ayuda a paliar también los desórdenes o dolores de la menstruación, así como el malestar general que la acompaña. El cardomariano puede ayudar a detener la propagación de ciertos tipos de cáncer. Un estudio de 2016 reveló que el extracto de cardo de leche inhibió el crecimiento de células cancerosas en el cáncer colorectal. En caso de problemas de circulación, el cardomariano ayuda contra el adormecimiento de extremidades e incluso puede utilizarse para tratar varices y hemorroides, ya que cuenta con propiedades estimulantes ideales para estos trastornos. Modo de uso. Se recomienda tomar una cápsula tres veces al día con los alimentos. Consumo para 20 días. Restricciones. No exceda la dosis recomendada, no se deje al alcance de los niños, manténgase en un lugar fresco y seco. Mujeres durante el embarazo o en periodo de lactancia deben revisar con su médico antes de consumir. Este producto no es un medicamento. El consumo y barra diagonal o uso de este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. No se recomienda su uso en menores de 12 años. No se administre con bebidas alcohólicas. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. Contraindicaciones del cardomariano. Evita su consumo también si tomas antidepresivos, pues la planta no es compatible con dichos tratamientos. Por precaución, se recomienda evitar su consumo también a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Pese a su capacidad hipoglucémica, es esencial que los pacientes con diabetes consulten su posible consumo con un especialista antes de tomar esta planta.